Los duques de Sussex fueron obsequiados con delantales de cocina en su tercer día de visita a Marruecos, pero no precisamente para demostrar sus destrezas culinarias, sino que el regalo fue parte de las muestras de cariño y cortesía que tuvieron varios adolescentes que prepararon algunos platillos durante una demostración de cocina en la que también participaron los duques. El príncipe Harry y Meghan Markle, quien lució un top a rayas horizontales en blanco y negro de Equipment, probaron algunas recetas preparadas por los chicos, que son parte de un proyecto, algunos provenientes de ambientes no privilegiados y con el deseo de aprender y salir adelante. Una hermosa iniciativa bajo la supervisión del chef marroquí, Moja Fedal. La pareja real bebió de unos tazones y el príncipe no dudó en probar con ánimo de unos deliciosos panqueques mientras lo compartía con Meghan, quien le destacó con cierto humor el tamaño de su mordida. Un detalle muy interesante es que algunas de las recetas fueron inspiradas en el libro Together Our Community Cookbook, en el que participó Meghan Markle a beneficio de las víctimas del incendio en las Torres Grenfell. Harry y Meghan también visitaron el mercado de artes y manualidades, donde se les mostraron las maneras tradicionales para preparar alfombras y otros artículos, y donde además compartieron con el público y los artesanos. Posteriormente, los duques hicieron una visita al rey de Marruecos, Mohamed VI, en su residencia en Rabat, y para la ocasión, Meghan optó por un vestido primaveral de Carolina Herrera con volantes y en color azul. La pareja fue recibida por el príncipe heredero, Moulai Hassan. Captó la atención que al entrar a la residencia y saludar al rey, de inmediato el príncipe Harry optó por entregarle un sobre que se cree pudo ser un mensaje privado enviado por la reina Isabel. Y así culminó el tercer día de la visita de los duques de Sussex a Marruecos. Esta visita es la segunda realizada por un miembro de la familia real británica en años recientes, tras la visita del príncipe Carlos en 2011. Quédate con Ola TV.